Yo soy Hilda Teresa Ayala González, Archivera General de Puerto Rico y Directora de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Para los que no nos conocen, el Archivo General de Puerto Rico fue establecido por la Ley Nº 5 el 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico. Contiene más de 90.000 pies cúbicos de documentos que incluyen una variedad de textos, planos, mapas, dibujos, periódicos, fotografías, revistas, películas y grabaciones en distintos formatos. Nuestra misión se enfoca en recoger, custodiar, conservar y divulgar el patrimonio histórico documental de Puerto Rico. Los documentos que componen nuestros acervos provienen en su gran mayoría de dependencias de gobierno, corporaciones públicas, municipios y colecciones que también son privadas y de entes particulares. Uno de los retos que tiene el Archivo General de Puerto Rico está relacionado al procesamiento de las colecciones, para que éstas puedan estar disponibles para investigación. Es una práctica muy común de las instituciones archivísticas que si las colecciones no están procesadas, éstas no están disponibles y no se puede proveer acceso. Así que gran parte del material que custodia el Archivo General de Puerto Rico todavía no se encuentra accesible al carecer de personal suficiente que pueda atender todas las tareas que se requieren para procesar estas colecciones. Y obviamente nuestra meta es poder lograr que estos fondos puedan estar disponibles para investigación, para promover más y mejores investigaciones de distintas temáticas, específicamente aquellas que han estado poco visibilizadas. Es así como llegamos a este proyecto colaborativo de Proctors, que tiene como enfoque el brindar apoyo a distintas instituciones archivísticas en la organización y el desarrollo de los inventarios para promover que este acceso a las colecciones, que no había sido posible, puedan estar disponibles para investigación. El mismo parte de un modelo que es muy sencillo. Básicamente lo que nosotros hacemos es evaluar el valor de las distintas colecciones que hay, luego se trabajan con el adiestramiento a estudiantes sobre los procesos básicos de la archivística y finalmente se van generando estos inventarios. Aquí en esta fase se trabajó directamente con el personal del Archivo General para ser los mentores y los líderes dentro de este proyecto. En esta primera fase contamos también con la participación de varios profesores que también son mentores, el doctor Aldo Lauria, Ann Eller y Ana Ramos, los archiveros Pedro Roy y Juan Carlos Román, y un equipo de seis estudiantes que estuvieron con nosotros desde verano 2022 hasta hoy en día y provienen de distintas universidades como lo de Rutgers University, Princeton University, Yale, y también la Universidad de Puerto Rico. En estos ocho meses que comenzaron en ese verano del 2022, se han trabajado nueve fondos documentales. Esto quiere decir que se han atendido más de 3.000 cajas y se han desarrollado sobre 29 series documentales. Los fondos impactados en esta fase incluyen a la Administración de Estabilización Económica, la Administración del Fomento Económico, la Autoridad de Tierras, la Biblioteca de la Administración del Fomento Económico, que está destacada dentro de la sala de referencia, la Comisión de Servicio Público, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Agricultura y Comercio. Adicional, se ha atendido también el Departamento del Trabajo y la Junta Azucarera de Liquidaciones. Para dar continuidad a todo esto que ya nosotros hemos logrado y poner en práctica lo que hemos aprendido con este modelo colaborativo, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades nos otorgó una subvención para expandir la cantidad de estudiantes que apoyan la labor de organización inventariado. En este proyecto, que está muy pronto a comenzar, se van a trabajar específicamente con unos reportes de periódicos de distintas colecciones. Adicional, continuar la labor de la Oficina de Estabilización Económica y las publicaciones del Gobierno de Puerto Rico. También vamos a atender unos libros especiales dentro de lo que se conoce como las Novedades de la Policía, enfocados en municipios cañeros y dos colecciones sobre el Cerro Maravilla. A diferencia de la primera fase, en este nuevo proyecto también aspiramos a digitalizar parte de estos recursos. Como Archivera General de Puerto Rico, estos proyectos me llenan de mucha alegría porque poco a poco, gracias a estos apoyos que tenemos de otros colegas y otras instituciones, continuamos trabajando para mejorar los servicios a los investigadores. Y además de la labor increíble de apoyo que hemos tenido del doctor Aldo Lauria, tengo que destacar que sin el afán que ponen los archiveros para llevar a cabo estas tareas, esto no sería posible. No tan solo su insumo es esencial para escoger cuáles son esas colecciones que tienen valor y que nuestros investigadores quieren ver, sino también que han sido excelentes mentores para los estudiantes que han formado parte de este proyecto, enseñándoles sobre las prácticas archivísticas y compartiendo este conocimiento sobre esta hermosa profesión.